Bueno, una muy buena noticia, mis amigos, porque una estudiante de Fraile Muerto, Sofía Acosta, presenta su libro el 26 de junio vía Zoom, en redes sociales. Cuando decimos que es una linda noticia, también, otra linda noticia, además de la que presentaba Guarino hace un rato, que una joven estudiante del Liceo de Noblía tenga su primer libro, un libro de narrativa, ella comenzó como poetisa, teniendo poemas, después cambió de género, ahora es narrativo, y el profesor Marcos Hernández habla de las cualidades y de las condiciones de Sofía, con su corta edad, en el arte literario. Sofía Acosta, hasta el año pasado, era alumna del Liceo de Fraile Muerto, y bueno, la comunidad educativa del Liceo descubrió, de alguna manera, que Sofía escribía, cuando recibimos la grata noticia de que había obtenido un premier premio a nivel nacional de un concurso de narrativa organizado por el Consejo de Educación Secundaria, con un cuento que se titula Sonjas Mines. Bueno, a partir de ese momento, surgió la idea de que pudiese dar a conocer los trabajos que había escrito, y bueno, a mí se me ocurrió la idea de plantearle a Noelle Iribarne, presidenta del Club de Leones y la que lleva adelante la biblioteca del Club de Leones de Fraile Muerto, la idea de, la posibilidad de que el Club de Leones hiciera cargo de la edición de un libro con los cuentos de Sofía. A Noelle le pareció una muy buena idea, y bueno, se lo planteamos a Sofía, ella hizo una selección de 20 cuentos, y bueno, ahí se mandó publicar el libro. Esos cuentos son de temas variados, y en realidad son muy buenos los cuentos. Ella escribe sobre sus vivencias, toda su vida ha vivido en el pueblo Toledo, un barrio de Fraile Muerto, escribe sobre sus vivencias, y en otros cuentos, bueno, escribe sobre otros temas generales, pero son muy buenos, y va desde lo actual a lo gauchesco, y en todos los cuentos desarrolla, digamos, una fluidez muy buena al escribir y una técnica que sorprende para alguien de su edad, ¿no? Entonces, consideramos, los que hemos tenido acceso a estos cuentos, de que tiene un gran futuro como escritora, y esperamos que este libro sea el puntapié inicial para una carrera de relevancia en el ámbito de la literatura, ¿no? Ahora, en este momento, ella está viviendo en Montevideo porque está cursando primer año de facultad, pero con sus raíces siempre en Fraile Muerto. Y bueno, el libro está pronto desde hace un par de meses, surgió el tema de la pandemia y no se pudo hacer la presentación, pero conversando con la maestra Noel días atrás, decidimos hacerlo a través de las redes sociales, así que estamos convocando a todos los que quieran participar de esta presentación, que se va a difundir a través de Facebook, a través de Zoom y a través de Instagram. Vale la pena, y vale la pena leer el libro de Sofía, leer esos 20 cuentos, que te cuento que ahí no están todos los cuentos que tiene, y quedaron fuera algunos cuentos que realmente impactan por la calidad que tienen. Recuerdo que el año pasado se hizo un café literario donde participamos los integrantes de la Asociación de Escritores y donde las personas que estaban presentes leyeron cuentos y poesías, y Sofía leyó un cuento muy, muy bueno que nos dejó a todos un poco asombrados por la calidad de ese cuento y por cómo, bueno, cómo te tiene en vilo el cuento hasta el final. Bueno, y la joven escritora Sofía Acosta habló con Noticiero 12, nos comentó desde que comenzó con la vocación por escribir, por la literatura, hasta que fue descubriendo, bueno, aspectos, autores, fue leyendo todos los autores que pudo, la forma de narrar, y bueno, escribió un cuento y obtuvo el primer premio. El libro lleva por título Son Jazmines porque ese fue el título de un cuento que escribí en 2018. Para participar de un concurso de cuentos organizado por el Fortalecimiento de Bibliotecas del CES, no obtuvo el primer puesto. El cuento narra la historia de una muchacha que va al cementerio y le habla a su abuela, obviamente, quien ya falleció, de cómo este y la abuela de la joven se conocieron en una biblioteca, porque la temática, o sea, lo que pedía el concurso era que se contaran historias acerca del amor por los libros, por la lectura, todo ese tipo de cosas. Bueno, habla de cómo se conocieron sus abuelos en una biblioteca, de cómo la abuela le transmitió el amor por los libros a su abuelo. Cuando lo escribí, lo hice pensando a mi abuelo, a quien perdí hace algunos años. Lleva ese nombre también porque llegamos a un acuerdo con Noel Iribarne, quien es la presidenta del Club de Leones, que ese título sería el indicado, porque además, como dice mi ex profesora de literatura, Natalia González, suena delicado y provoca curiosidad a la vez. La obra se compone de 20 cuentos cortos, donde la temática varía entre uno y otro. Va desde el amor, la violencia, el misterio, la necesidad de sobrellevar o sobrevivir a algunas situaciones, vividas o no por mí. Y bueno, a nivel general están narrados en tercera persona, pero los personajes toman vida dentro de la historia y forman parte de la narración. El ambiente en general se funde entre el paisaje rural y el urbano. También cuenta con una serie de imágenes asociadas a las temáticas que fueron realizadas por la profesora de artes plásticas Paula Techera, actualmente creo que es profesora del Liceo de Obrero Muerto. Y la ilustración de la etapa fue realizada por una compañera de clase y amiga que se llama Victoria Albornoz. Siempre tuve el apoyo de mi profesora Natalia González, porque yo siempre remarco que sin ella no habría llegado a donde estoy ahora, es decir, a nivel académico y personal que tengo, porque ella siempre confió en mí y me apoyó desde el comienzo, al igual que Marco y el Club de Leones. Ella siempre me corrigió primero los poemas, porque al principio me había dedicado a escribir poemas, pero no me sentía tan cómoda. Entonces decidí dedicarme más bien a los cuentos, a la parte narrativa. Y bueno, yo siempre me animo a continuar con la escritura, como a participar de diversos concursos. Y bueno, Marcos también. Él fue incluso quien tuvo la iniciativa de publicar mis cuentos a través del Club de Leones, junto con Olly Ribarne, quien revisó cada uno de mis cuentos también, y quien es la presidenta del Club de Leones. Y bueno, el Club de Leones fue quien financió la publicación de este libro. Y bueno, yo recalco que no es solo mi trabajo, sino el resultado, el esfuerzo de todos nosotros. También el apoyo de todo el cuerpo docente del liceo, quien siempre me alentó a continuar con la escritura. Bueno, impecable la de Sofía. Muchas gracias por el contacto. Esperemos estar en contacto con ella cuando pase todo este tema de distanciamiento social y poder hablar personalmente, invitarla acá a Canal 12 para que nos abren sobre su vocación. Gracias.